El poderoso huracán Kirk se encamina a impactar Europa como un ciclón post-tropical masivo. Emergencia meteorológica en Europa, donde el poderoso huracán Kirk, tras haber dejado su huella en el Atlántico, se dirige hacia el continente como un ciclón post-tropical masivo. El sistema ha perdido sus características tropicales, pero no su fuerza devastadora. Los meteorólogos advierten sobre el impacto de esta tormenta, que podría provocar fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones. Kirk, anteriormente un huracán de categoría 3, ha hecho la transición a ciclón post-tropical mientras avanzaba por aguas más frías en su camino hacia Europa. Sin embargo, a pesar de esta transición, el sistema sigue manteniendo una estructura gigantesca y vientos huracanados, lo que podría afectar gravemente a zonas costeras en países como España, Francia, Portugal, Irlanda y Reino Unido. Las autoridades europeas ya han emitido advertencias por fuertes tormentas y han desplegado equipos de emergencia, pues Kirk podría generar olas gigantes, especialmente en las costas atlánticas, con el potencial de causar marejadas ciclónicas peligrosas. Y es que la tensión es palpable en las zonas costeras del Reino Unido, donde los preparativos están en marcha ante la llegada del ciclón post-tropical Kirk. Se espera que las lluvias intensas puedan provocar deslizamientos de tierra en áreas montañosas, mientras que los vientos, que podrían superar los 130 kilómetros por hora, amenazan con causar daños estructurales importantes. Este es un fenómeno muy inusual para Europa, que rara vez experimenta huracanes o ciclones post-tropicales de esta magnitud, pues los efectos de Kirk se sentirán en las próximas horas y les mantendremos informados con las últimas actualizaciones. No olviden mantenerse a salvo, seguir las recomendaciones de las autoridades locales y prepararse para lo que podría ser uno de los eventos meteorológicos más severos del año en Europa. No olvides suscribirte por tu atención, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.